¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de C7 Negocios, hoy saludándole con mucho gusto ya en martes, martes por cierto lluvioso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se está pues presentando una lluvia desde el mediodía de este martes y con ello bueno pues también hay que estar muy atentos a las recomendaciones que se estén emitiendo se habla precisamente de los riesgos que significa andar conduciendo si usted está viajando en este momento en su automóvil pues sobre el pavimento mojado tome precauciones y vaya con tranquilidad escuchándonos aquí en C7 Negocios a través de la multiplataforma de C7 Jalisco pero también si usted ya está en su hogar, en su oficina, con toda la tranquilidad del mundo nos puede seguir a través de la televisión o del internet ya sea en su ordenador a través de la señal insisto de C7 Jalisco. La invitación es que se quede con nosotros porque hoy vamos a platicar sobre una reestructuración sobre los procesos de capacitación, de doctrina, de enseñanza que se está dando a los emprendedores. Obviamente la innovación se vuelve como un punto fundamental es una herramienta necesaria para que cada uno de los negocios que existen puedan seguir creciendo y parte de esta estrategia obviamente se realiza a través de las propias instituciones por ejemplo en el caso de Fojal pues se está procurando, se está pretendiendo innovar a través de sus métodos de capacitación y hoy vamos a platicar sobre estos aspectos, cómo está evolucionando este proceso encaminado precisamente a las nuevas necesidades que están teniendo los negocios. La invitación es que se quede con nosotros porque el tema es por demás interesante pero además también estaremos hablando sobre financiamiento, las líneas de crédito, los diferentes programas de apoyo hacia los emprendedores, las estrategias, las herramientas y los requisitos para que usted pueda acceder a un financiamiento y la invitación también a todas las personas que estén interesadas en buscar un empleo, en conseguir una fuente de ingresos pues se pongan en contacto con nosotros a través de esta señal de los números telefónicos el 3030-5326 y 3030-5328. Desde el día de hoy haciéndonos llegar sus perfiles con sus perfiles usted se puede poner en contacto, es importante que nos dé su nombre completo, su colonia, el número telefónico así como también el nivel de estudios y el tipo de trabajo que le gustaría conseguir. Esto por un lado, por otro la invitación para que participe en la convocatoria, ya estamos a punto de entregar los productos de amaranto usted recordará hace algunos días estuvo con nosotros un emprendedor que se ha dedicado a producir precisamente el amaranto él pues está generando varios productos que a través de la innovación pues está promoviendo el amaranto en este caso, bueno pues este amaranto es para que usted pueda tener un alimento seguro un alimento saludable y bueno, importante que usted si le interesa lo pueda consumir aquí tenemos los productos que van desde las galletas hasta las bebidas el polvo para preparar venidas de proteína de amaranto es 100% natural que tiene un por cierto un alto contenido de omega y se convierte en una alternativa de alimento para quien lo consume bueno, la invitación está abierta, ya estamos a punto de hacer la entrega y si le interesa también conocer cuáles son las nuevas herramientas de capacitación que se está ofreciendo a través de FOJAL pues también le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros haciéndonos llegar sus preguntas, ¿les parece bien? vamos a hablar un poquito sobre números y estadísticas cómo han estado cotizando las divisas y los metales en nuestro país a propósito pues de la devaluación del peso frente al dólar estamos hablando que el dólar a la compra está en 15 pesos con 30 centavos y a la venta en 15 pesos con 90 centavos el euro a la compra en 16 pesos con 51 centavos y a la venta en 16 pesos con 91 centavos la onza plata libertad se compra en 225 pesos y se vende en 325 pesos mientras que la onza oro libertad a la compra en 16 mil 650 pesos y a la venta en 18 mil 150 pesos el centenario por su parte está a la compra en 19 mil 600 pesos y a la venta en 23 mil pesos yo le comento que Wall Street sufre fuertes pérdidas por ejemplo, este martes la bolsa mexicana de valores terminó la jornada con una caída de 0.65% de esta manera el mayor indicador accionario en el país el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 42 mil 972.15 unidades por su parte los mercados estadounidenses cerraron con resultados negativos generando por pronósticos desfavorables de la reserva federal el Dow Jones terminó con una pérdida de 1.85% imagínese usted la cifra para el Dow Jones en Estados Unidos por su parte el Nasdaq descendió 1.67% y finalmente el selectivo Standard Plus 500 cerró la jornada con su peor descenso diario de dos meses al caer 1.70% es para mí un gusto, un placer saludar como siempre como todos los martes a un representante de Focal en este caso de Elizabeth Rodríguez Macías quien es coordinadora de desarrollo empresarial de Focal Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida Muy bien Fabián, buenas noches contenta de estar en este espacio saludando a todos los que nos escuchan a todos los que nos están sintonizando a todos los que nos están viendo como lo mencionabas con una reingeniería en lo que es la capacitación de Focal Así es, hay modificaciones nos dices en la importancia de la capacitación primero para todo emprendedor es indispensable porque esto nos permite precisamente ir evolucionando ir innovando pero en esta innovación instituciones como en este caso Focal no se pueden quedar atrás obviamente realizan un esfuerzo importante para poderse adaptar a una actualidad a una necesidad propia de los propios de los, perdón una necesidad propia de los emprendedores y que a final de cuentas esto se traduce en resultados a través de esa búsqueda hacia el éxito hay un nuevo esquema de capacitaciones en Focal ¿Cómo estarán trabajando? ¿Cuáles son estos cambios? ¿Estas innovaciones? ¿Las vamos a estar planteando en esta misión, Eli? Claro que sí es un cambio total como bien saben los servicios de Focal son cinco y entre ellos incluimos la capacitación para emprendedores y empresarios estos cambios han sido analizados fueron estructurados pensando en darles mayores herramientas y tener una formación necesaria para los que van a iniciar y los que ya tienen empresa la mayoría de las personas estaba acostumbrada a que mes con mes se publicaba un calendario donde podían elegir libremente qué cursos tomar ahora no Fabián ahora depende de un cuestionario un test que estamos aplicando a partir de precisamente de este mes de marzo donde si eres emprendedor nos vas a contestar una serie de preguntas y hasta donde llegues en tu formación que tienes actual es donde te vamos a enfocar a un paquete básico obligatorio de cursos para tomar de igual forma lo vamos a hacer con los empresarios con los empresarios comenzamos a hacer una encuesta en la parte de organización de su estructura en la parte de mercado en la parte financiera expansión este exportación y hasta donde lleguen sus respuestas serán direccionados a un paquete de cursos esto es midiendo la madurez que tienen como empresarios claro esto es como vamos a trabajar y cada paquete ha sido diseñado en cursos diplomados o en talleres para que lo tomen los grupos afines es decir si yo tengo un grupo de empresarios que están situados en que están operando pero ya de una manera colectiva esto quiere decir con trabajadores con más de dos trabajadores serán derivados a un taller que hemos denominado prospectiva de negocio con diferentes temas en el caso de los emprendedores y además muy importante antes de platicarles a los emprendedores cuáles son los seis temas obligatorios vamos a tomar es importante decir que el 90% de los cursos de fojal son sin costo son gratuitos y entonces van a tener la gran ventaja de que además de que sea gratuito van a salir graduados en un nivel de capacitación de formación empresarial un nivel como emprendedor un nivel tomando por ejemplo gobierno corporativo un nivel en la parte de mercadotecnia dependiendo de su madurez como empresa así lo vamos a trabajar Fabián y está muy interesante y sobre todo hemos tenido una respuesta tan positiva por parte de todos los emprendedores y empresarios y esto nos ha hecho pues con más gusto trabajar en esta reingeniería de temas de cursos y de talleres claro ahora en este proceso Eli muy importante mencionar que la innovación ha sido indispensable obviamente se deben de estar buscando nuevas estrategias para poder alcanzar los resultados que están buscando las propias empresas y dentro de esta innovación pues también ponemos el ejemplo de las propias necesidades es decir Fohal ha tenido que adaptar sus procesos de capacitación a lo que realmente se está necesitando ahorita así es ¿cuál es el enfoque principal en este caso Eli? el enfoque principal es en base a lo que necesita realmente un emprendedor la estructura la estructura de los cursos van en base a lo indispensable que debe de conocer un emprendedor y luego ya que nosotros tenemos bien entendido ¿por qué la mercadotecnia es indispensable? ¿por qué es indispensable las finanzas? ¿cómo voy a administrar el recurso? ¿qué es una inflación? ¿qué es un crédito? ¿por qué debo de pagar? los índices de precio del consumidor ya que yo tenga elementos necesarios brinco a otro nivel pero es en base a la estructura a todo lo que yo debo saber de cada una de las áreas funcionales y no escoger los temas en base a mi agenda o a mi disponibilidad o lo que creo que debo de tomar esto es muy importante bueno vamos a seguir hablando sobre estos nuevos esquemas de capacitación de Fohal con Elizabeth Rodríguez quien viene precisamente de esta institución hablando de los cambios de la innovación que se ha venido desarrollando con el propósito de brindarle toda la asesoría y el respaldo a las empresas que están asentadas y estamos hablando de empresas desde muy muy pequeñas aquellos negocios que surgen desde la idea de una persona que quiere hacer venta quizá por catálogo en la cochera de su hogar hasta aquellas grandes empresas que ya están desarrollando grandes proyectos y que están incluso compartiendo una serie de actividades a nivel internacional la invitación es que se quede con nosotros vamos a la pausa el teléfono está a sus órdenes el 30 30 53 26 30 30 53 28 a su disposición vamos a la pausa regresamos y usted tiene la oportunidad de participar en la convocatoria para que se lleve el paquete de amaranto ya volvemos gracias a todas las personas que ya nos están llamando que nos están haciendo preguntas a través de los números telefónicos yo le quiero recordar los números que están a su disposición el 30 30 53 26 30 30 53 28 parte de la innovación que se está dando en las empresas ya estamos hablando en este momento sobre los nuevos esquemas de capacitación por ejemplo tan solo un fojal que es una de las instituciones de apoyo y aporte hacia los emprendedores bueno también son las nuevas estrategias y modelos de promoción que están adoptando las empresas por ejemplo en el caso de los paquetes del amaranto en este caso pues la producción de otros de otros componentes de otros elementos que como viene siendo este es un polvo para preparar bebidas de proteína de amaranto que se convierte en un energético y que bien puede ser utilizado como un desayuno según nos dicen los productores con sus diversas modalidades en cuanto a el sabor pero bueno también la galleta la tradicional pues el tradicional dulce o golosina de amaranto que todos conocemos y que se convierte en una alternativa para los los propios productores y obviamente esto les abre puertas para adentrarse al mundo de los negocios y tener más consumidores pero otro de los aspectos importantes yo quiero compartirlo y llama la atención es el esfuerzo que están haciendo por ejemplo en el mercado del mar de zapopan que ahora ya no solo están buscando promover los productos o las especies que son económicas en esta temporada ayer nos visitaron nos explicaban que a veces se encarece el pescado que estamos hablando del pescado el ceviche y demás que a veces se encarece pero no precisamente porque sea la época de la cuaresma nos dicen que es el momento en que escasean esas especies sin embargo hay otras especies cuyo costo se abarata durante este periodo porque hay gran existencia de este y uno de ellos es el de la corvina que se puede preparar de una forma muy sabrosa pero que lamentablemente no siempre se conoce y también el camarón que en estos momentos se está convirtiendo en una alternativa bueno le quiero convocar a usted estamos mostrándole en estos momentos unas imágenes presidente de la campaña que nos compartían estos productores el día de ayer y que nos decían que se ha convertido en una estrategia para promover el consumo de productos que no son tan conocidos y que son más económicos en estos momentos bueno ellos le quieren obsequiar también a nuestro público un paquete de un kilo de corvina ya sea molida o en filete y también un kilo de camarón y un recetario ese es uno es solo uno de los varios paquetes que le vamos a entregar a usted si participa a través de los números telefónicos 30 30 53 26 30 30 53 28 participe en la convocatoria y estaremos dando a conocer el día de mañana quienes se van a llevar estos paquetes de mariscos para que pueda disfrutar durante esta cuaresma pues los productos del mar que se están distribuyendo en el mercado del mar de Zapopan María Georgina Guzmán Barajas de Guadalajara hay algún apoyo para negocios por ejemplo en casa si claro que si te invitamos a la sesión informativa de lunes a viernes a las 8 y media en las instalaciones de Fojal López Mateos Norte 1135 esquina con Colomos y allí te explicaremos las opciones de financiamiento y cuáles son los requisitos para el crédito Nora Chavira Ramos de Arcos de Zapopan ¿cómo puedo acceder a una capacitación por ejemplo con Fojal? ok les voy a explicar cuál es la nueva dinámica si la persona se encuentra en la fase de planeación quiere iniciar la empresa está por arrancar precisamente operaciones porque ya está registrada con su alta en hacienda con su licencia municipal el paquete para este tipo de personas para los emprendedores son seis cursos indispensables estamos hablando de reingeniería personal hablamos de cambio de actitudes y valores para ser empresario porque quieren emprender el famoso plan de negocios que es básico para las personas la elaboración de este documento la elaboración de este documento que les da una orientación y forma su idea de negocio liderazgo y trabajo en equipo y vamos a tener los temas de finanzas básicas cómo administrar el arte el recurso del dinero saber qué es un crédito lo que conlleva una deuda los intereses conocer la inflación todo lo relacionado a finanzas contabilidad básica para llevar mis controles de la empresa y el marketing básico estas personas saldrán graduadas en el nivel de emprendurismo una vez que estemos de este nivel básico podemos avanzar a un segundo nivel en la formación de emprendedores que es un diplomado único a nivel nacional que aquí lo estuvimos promocionando mucho Fabián si lo recuerdas el diplomado que combina el desarrollo humano y el área de negocios aparte es importante también resaltar Eli que esta capacitación pues que se está promoviendo en Fojal consta de seis niveles es decir dependiendo de la madurez del propio emprendedor de la propia empresa para que puedan seguirse fortaleciendo es decir no solo es para aquellos que están iniciando un proyecto o para aquellos que apenas están avanzando y calentando motores para poder arrancar sino que incluso hay un nivel ya muy elevado esta estructura nos llevó a que el área de capacitación de Fojal en relación a los cursos a los diplomados se convirtiera como en la escuela de Fojal ir graduándonos en diferentes niveles donde ellos mismos reconozcan sus fortalezas sus oportunidades sus debilidades como empresario y obviamente valoren la capacitación como una herramienta para un crecimiento empresarial y un crecimiento personal como tú bien lo mencionas en los niveles para empresarios contamos desde un taller de plan de negocios hasta llegar a capacitar a aquellas personas que la empresa están fugiendo como administrador como gerente como presidente o director y esto nos lleva a tener planes planes de capacitación pues con indicadores totalmente diferentes por ejemplo ¿qué cursos tomarían aquellas personas que son administradores? ¿tomarían los indicadores de gestión y desempeño? esto es ir midiendo el rendimiento de cada una de las personas medir y controlar los trabajos controles presupuestarios los fines de la administración financiera gobierno corporativo y las normas oficiales como ves es una capacitación muy completa y en otro nivel ya en un nivel más este pues más documentado más de mayor conocimiento de mayor experiencia que le permite al emprendedor ya posicionado pues seguir avanzando y seguir aprendiendo a final de cuentas en los negocios no podemos dejar de estarnos capacitando Raquel Rubalcaba se comunicó con nosotros dice que tiene dos casas que tiene una amiga y que tenía un salón de belleza pero que quitó el salón y ahorita tiene necesidad aunque tiene experiencia una amiga tiene maestría en educación y por su jubilación ya se retiró mi pregunta es nos dice si pueden ayudar a orientar a que dos mujeres de la tercera edad puedan poner algo es decir un negocio me imagino que nos platica el contexto de la historia para ver si en Fojal por ejemplo se le podría brindar la orientación las pláticas informativas de lunes a viernes 8.30 de la mañana y posterior a esto Fabián con personal del área de capacitación aplicar ese test porque una serie de preguntas que nos llevan a analizar realmente en qué nivel están es que le decimos usted aplica para este nivel de capacitación y está programado para tal fecha iniciar con su grupo bueno Yolanda Soto de Tabachines participa en la convocatoria dice que hay préstamo para el inicio de un negocio en qué consiste el apoyo de Fojal por ejemplo apoyan con vínculos a proveedores o con proveedores mejor dicho vinculamos precisamente con las instituciones que si lo hacen para que ellos puedan tener ese así es pero el apoyo principal obviamente es la capacitación el apoyo principal la capacitación y dentro del grupo con el cual se están tomando la capacitación se hacen relaciones de apoyo mutuo y si hay préstamos para el inicio de negocio claro así es José Alberto Sánchez de Jardines del Valle es muy importante contar con una buena capacitación para arrancar un negocio nos comparte bueno pues tiene toda la razón le invitamos a que siga con nosotros en sintonía en la señal de C7 Jalisco recuerda aquí en C7 Negocios vamos a seguir platicando sobre el proceso de capacitación es indispensable fundamental para poder seguir creciendo dentro del mundo de los negocios queremos agradecer la presencia como siempre de Elizabeth Rodríguez por habernos acompañado en esta ocasión desde Fojal Eli te agradecemos y además pues haciendo la invitación de lunes a viernes 8.30 de la mañana en las charlas informativas así es buenas noches gracias gracias a usted también por el favor de su atención yo les quiero compartir que mañana estaremos entregando los paquetes de mariscos y también los paquetes del amaranto durante la semana los vamos a estar entregando para nuestro público le invitamos a que sigan en sintonía de la señal de C7 Jalisco a continuación el noticiero con Alfonso Javier Márquez yo me despido gracias buenas noches Música 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 Música